Ahora sí, ¡arrancan las vacaciones! Estas vacaciones vengo con una actitud, hasta que los oídos sangren, el culo arda. Ya, 10 vacaciones, se dice fácil, ¿eh? Y ahora tengo un reto, el más grande de mi vida, que todavía no se los puedo contar. Tengo que pasar por mi flota de degenerados, pero obvio no voy a pasar en una camioneta cualquiera. Se van a quedar fríos y lo mejor es que todo es patrocinado. Una vez más nos vamos a pasar de listos. Nos habla la duquesa que va a pasar por nosotros, que esperemos afuera del hotel. Vamos a ser insolentes, vamos a coger y vamos a chupar. Mi Vallarta me encanta, es un lugar muy gay. ¡Toban! ¡Vamos a tragarle! ¡Epa! ¡Ahora! Me llegaron al precio, me les caso pinches zorras. No mames, Karime. Fue en el cumpleaños de Chile, pero pues ya traíamos rato saliendo y así. Es el día más triste. ¡Verga! La duquesa se va a casar. ¿Por qué me haces esto, Jesús de Nazaret? Güey, pero yo quiero hacer una pinche despedida de solteras de locas con usted, güey. Obvio, son mis damas, güey. Va a venir mi marido a darles la invitación. O sea, me estoy diciendo que sea tu dama. Pues sí, porque así que digas cuántos amigas tengo, pues no. Karime fue una gran sorpresa. Me ha demostrado que es increíble y me la paso increíble y es súper divertida. Y yo se lo dije a esa culera, ¡conóceme! ¡No mames, Karime! ¿Cómo me imagino mi despedida de soltera con las sexy vaguitas? Canapé top, tipo tostadas de pata, que llevan los pelos, paletitas de verga, vergas en la cara. ¡Ay! ¡Ya me vi! ¿Quién lo quele? ¿Quién lo quele? Vente, chiquita. A la verga, matroska. Pues que caigo. Y que cae encima de mí el chiquencil. Más bien, no nos como pendejos. ¡Ya, güey! O sea, chúpalo para que quede. Vamos a meternos un hielito para quitarnos la líbido y se nos afloje la pata de camello. No nos vean. ¿Qué hacen? ¿Por qué nos ven? Yo siempre he dicho que la alba es la tijera más rápida del oeste. Por acá. Quita la mano, quita la mano. Ya mételo, perra, mételo. ¡Que chille, papi, que chille! ¡Ah! Nunca había dicho eso. ¡Oh, my God! ¡Sí funciona, eh! Espérate, me voy a desmayar. Y ya no sé si lo que están haciendo es por pedas o por calentura, pero, niñas, creo que los hielos van por otro lado. ¡Ay, puta! No, se siente tan bien como pensaba. ¡Oh, oh, oh, oh! Soy la hermosa de este barco. Vengo a quitarles el pantalón porque se nota que están medio pendejos. Amigas, pero en esta vida no hay que ser egoístas. Pues porque sí, sí le ayude a ponerle su condón porque, ante todo, sin globito no hay fiesta. Te lo juro, Karim es la hija más verga que he conocido en mi vida. Y me da un chingo de gusto que crezcas y me da un chingo de gusto tu éxito. Y la entendió y la entendió súper bien, pero no llores, Pokémoncito, no llores, chilito. Todo va a estar bien. De verdad eres la persona que te amo en mi puta vida. Yo te amo en esta vida y en la que sigue. Parece que estamos en una novela de Berito Castro. El atardecer, la arena, las olas. El agua, no mames, párate, pendejo. No mames, se me está parando la reata. Ay, cabrón, ya sé qué. Pata por pata. Pezuña por pezuña. Que sácate una pata para cotorrear, que llévalo, que sácate los cueritos, que pellizcame un huevo. Mamá del calor, mamá del calor, mamá del calor. Alba, ¿qué pedo? Ah, ya llegamos. Otra vuelta, otra vuelta. No es el mercado, es la camioneta short. A que no nos besamos. A que sí. A que sí. Májala. Llega mi tía Celina y entre la H y la A del hola. Cabrón. Que mi tía Celina y Karime se agarren unos pinches becerrones, no la vi venir. Pues que ya los enveguen los manos de la senora. Pero que no nos vean. No, es que no cabe duda que mis bragas son más poderosas que el perfume de Feromonas. ¿Qué digo el perfume de Feromonas? Ir a entregársele al diablo en las vías del tren. Ponte las de un saco. Le voy a decir, papi, no encontré una. A su puta madre, qué rico se me está parando el pene. Yo soy el más pendejo, ¿qué? ¿Yo para cuándo? Mira, todo mal en un traguito. Revuélvelo, revuélvelo, revuélvelo. Más. Hagas lo que hagas, quítate las bragas. Esta madre, pobre cabrón, la que le espera. Este es uno de los momentos que se me van a quedar grabados en toda mi vida. Con el ácido hialurónico. Hialurónico. Eh, máximo, pinche energía de un millón de personas en mi cuerpo. Oh, qué excitación, no mames, es mi momento. ¿Alguien, un caballero que nos ayude, Robi? Caballero, caballero. No, no, yo zafo. Me partí la pierna por subirme esa madre. Se los dije, se los dije, güey. Qué pendeja. No, me duele la entrepierna. Caballo, uno, Alba y Karime cero. Pues llegó la hora de despedirme. Y escribí esta carta porque se me olvida todo, ¿no? Güey, yo estoy triste, cabrón. O sea, no es posible que sean mis primeras vacaciones y las últimas de mi cuacha. Después de ocho años y diez vacaciones, solo puedo decir que estoy eternamente agradecida con Acapulco Shore. Verga, yo llevo tres vacaciones y ya me estoy volviendo loca. No me imagino, diez, cabrón, diez. Por supuesto que te mereces la jubilación. Cada cuache, cada amante, cada enemigo, cada desconocida con cada compadre, cada persona que ha estado en esta familia ha sido una parte fundamental de mi vida. Todas las putas insolencias que ha hecho durante tantos años y se está despidiendo de ellas. Gracias, amor. Voy saliendo de la casa Shore y la vida me invade de recuerdos. Desde la primera vez que llegué, santa, teta y sin chichis. Y hoy salgo como la verdadera matrioshka, como la duquesa, como la reina del exceso. Y solo les puedo decir, saludcita de la buena. Y saben qué, la torera ya se va.